No me escuches a mi lamento, me escucha tú y yo Y dime lo que es mi espíritu, amante y cordón Ahora tu eres un amigo grande abrigo No, no, me miras como niños Hoy en día es la vida tía No me siento para la tía, para la tía más y más No te quiero para mí, no te quiero para mí, no te quiero para mí. No te quiero para mí, no te quiero para mí, no te quiero para mí. No te quiero para mí, no te quiero para mí, no te quiero para mí. Música Para ti, para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti. 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 Para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti. Para ti, para ti.